Tú me hiciste feliz y en mi años te desea lo mejor Pero estás donde ves, nunca voy a olvidarte No te juro que no, trataré de eliminarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero amor y sobre todo en las cosas Z9C, estás escuchando La Z de Scar